Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables, estamos en la mole y esta es la sesión de mangas y más. Y el día de hoy tengo una gran sorpresa porque vamos a hacerle una entrevista a nuestros amigos de nada más y nada menos que Crunchyroll. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maru, yo soy la coordinadora del país de México de Crunchyroll. Y cuéntame un poquito, ¿qué están haciendo por aquí? Crunchyroll por lo que veo es como una plataforma de distribución de anime, ¿verdad? Así es, somos como una plataforma en línea de puro anime, tenemos más de 500 títulos en la plataforma, entre los que destacan Dragon Ball Super, Naruto, Boruto, One Piece, algunos clásicos y muchísimos de los nuevos. Nos enfocamos sobre todo en el contenido nuevo. ¡Qué bien! Oye, y una pregunta, ¿qué género de anime tienen? ¿Qué es lo que más les piden? Tenemos de todo un poco, lo único que falta por ahí para adultos, pero yo creo que nunca van a estar en la plataforma. Pero tenemos de todo, la aventura, el shonen es lo que más gusta, Dragon Ball Super, Naruto, por ejemplo, son de los que nunca dejan de tener fans. Y ahora con Dragon Ball Super, la nueva saga, pues todo mundo está ahí, sobres. ¿Y lo tienen con subtítulos? ¿Llega doblado o cómo? Llega en su idioma original, en japonés y subtitulado al español. De hecho, una de las mejores características de Crunchyroll es que si eres usuario premium, ves tus capítulos el mismo día que salen en Japón, ya subtitulados. ¡Eso está increíble! Y cuéntanos un poquito de la suscripción, cuánto cuesta, cuáles son como premium, no premium y así. No premium. Lo puedes ver gratis con comerciales, como si fuera alguna otra plataforma gratuita. Y también puede ser premium. Para ser premium, ya hay dos cosas. Puedes meter tu tarjeta de crédito para que te haga un cobro mensual por 69 pesos. O en ocasiones como esta, pues puedes comprar tu tarjeta, tu membresía, que aquí no tengo unas, pero son membresías prepagadas de un mes en 70 pesos y de tres meses en 190. Pues ya saben amigos, yo que ustedes me suscribía, porque se ve padrísimo, la verdad es que está buenísimo, yo tengo Crunchyroll. ¿Qué títulos son los que tienen además de Dragon Ball Super y Naruto? La verdad es que son muchísimos, yo no me sé todos, porque soy como que la de comercial, pero trago muy súper, es como de los más famosos. A ver, me sé de Naruto, Boruto, tenemos Shingeki no Shoma, Boku no Hero, de los que están ahorita, el nuevo que salió, Black Clover, que es como un remaster de Naruto, tipo Naruto. Exacto, tenemos viejitos también, tenemos, ¿cómo se llama? Elfen Lid y Caballeros del Zodiaco, esas dos están dobladas, son de las pocas que están dobladas al español. Y pues bueno, la verdad es que son muchísisísísísimos. Y además la ventaja que tenemos aquí es que podemos verlos en cuanto salgan en Japón, entonces ya no tienen que esperar más a ver a qué horas los suben, porque la verdad es que sí, sí pesa, para los fans sí pesa, entonces es una gran idea, es una gran plataforma y les recomiendo que se suscriban a Crunchyroll Premium, porque sí vale mucho la pena a los que somos fans de corazón. Me despido, yo soy Ale de Mangas y Más, de juegos, juguetes y coleccionables, y pues les recomiendo así de mucho cócoro que se suscriban a Crunchyroll Premium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!